A ver, nuevamente la familia Peralta Guevara, Macarena, ¡vamos! ¡Eh, Macarena! ¡Van ganando, van ganando! ¡Van ganando! ¡Van ganando! ¡Van ganando! ¡Van ganando! Yo bailé contra mí, que me va a brillar Si cantan el suelo, a la cara de la mano Yo te quiero a mí ¡Bravo, esa música! ¡Uh! ¡A la cara de la mano! ¡A la cara de la mano! ¡En nuestros días los son los que nos vengan! ¡Uh! ¡Uh! ¡Uh, ya, ya! ¡En los días los días los que nos vengan! ¡Uh, ya, ya! ¡Uh! ¡Uh, ya! ¡Uh, ya, ya! ¡Vamos a tomar las pesas! ¡Uh, ya, ya! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Chachas! ¡Bravo, bravo! ¡No dejamos ir! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo!